¡Que se vea largo! A ver, fuerte el aplauso para la banda Tercera Generación, me parece lo que dicen por ahí, compadre, ¡fuerte el aplauso! De Santa Catarina a Noltepec, claro que sí, compadre, ¡fuerte el aplauso! ¡Nuevamente, que se oiga, que se oiga! Recuerden que el músico vive del aplauso, si eso fuera cierto, me muero de hambre. No, no, no se crean, no se crean, sí, alimenta, alimenta, los aplausos alimentan el alma, así es que, ¡fuerte el aplauso nuevamente! ¡Foerte el aplauso! ¡Foerte el aplauso! Gracias. Y preparémonos para recibir al alance de los diablos, Santiago Naranjas, aquí en su aniversario compadre. Gracias. 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 Gracias.